Precisamente por eso conseguimos ese equilibrio entre productividad y excelencia. ¿Cómo haces esa combinación de equipo de especialistas? Todo el equipo trabaja con la misma idea, con la misma filosofía y con la misma metodología. Haber conseguido llegar hasta aquí traspasando toda esa manera. ¿Cuáles son las claves? Mantenemos un equipo muy estable y es principalmente ese secreto. ¿Cómo ha impactado eso en vuestra marca? ¿Qué es lo más importante que necesita esa persona? Y a partir de ahí hacemos ese asesoramiento. ¿Cuánto tiempo consideras que tarda una persona en saber hacer una vida? Esa búsqueda de siempre, de mejor, de la excelencia, de más completo. Hoy estamos con Joan Pérez, director y responsable de Salón Josep Pons. Y vamos a hablar hoy de la importancia que tiene en el negocio de la peluquería la formación, la búsqueda de la excelencia y el promover una filosofía de trabajo excelente para nuestros equipos y para Salón de la peluquería. Bienvenido, Joan. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Pablo. Un placer estar aquí contigo hoy. Es inesperado, pero bueno. Es decir, con muchas ganas de que tengamos una conversación y de hablar de la profesión. Y bueno, en principio estamos muy bien. La verdad es que con muchas ganas de seguir creciendo y de dignificar la profesión. Muy bien. Esta palabra me encanta, el dignificar la profesión. Creo que es una búsqueda constante. Tenemos las personas que estamos impulsando y apoyando el sector. Y lo primero que te quiero decir es que te he dicho bienvenido cómo estás, pero me has dado tú la bienvenida a tu casa. Estamos en el Salón de peluquería. Así que gracias por recibirnos, porque es verdad que ha sido un poco inesperado. Mañana tenemos una formación aquí en Barcelona y me parecía muy interesante charlar contigo y aportar un poco. Sabes que este podcast, la idea es encontrar contenidos que sean útiles para las personas. Y en este caso, a mí me resulta, te lo estaba comentando hace un momento, me resulta de especial utilidad que se entienda un poco que han habido personas dentro del sector y equipos de trabajo que han impulsado justamente la filosofía, como tú acabas de decir, de no solamente dignificar, sino elevar la profesión a su máximo nivel pensando en lo que debería tener un colaborador, lo que un peluquero debe ser, la filosofía que debe aplicar y la importancia de la formación y de las metodologías de trabajo excelentes dentro de un salón de peluquería. Y por lo que hemos hablado, lo que conozco tanto a ti como a Giuseppe y el equipo de Giuseppe Pons, la marca al fin y al cabo de Giuseppe Pons, es un poco lo que representáis, ¿no? Sí, como tú bien dices, al final no es mi casa, al tiempo orden, sino que es de Giuseppe Pons, es el creador de la marca, de la firma, de la filosofía y, bueno, una filosofía en la cual está basada en la formación, en la formación de hacer una buena cantera, sobre todo. Giuseppe tuvo la inquietud de tener al final un equipo propio bien preparado que tuviera una metodología, que tuviera una filosofía adaptada a su idea y ese es el motivo, principalmente, en su momento, de crear los centros de formación que actualmente tenemos, poco a poco ir creciendo dentro de la formación y, bueno, al final lo que buscamos es esa excelencia. Nosotros, cuando se creó la marca a nivel formativo, había una formación muy teórica, veníamos de la FP, ese tipo de formación que, sobre todo, pues al final, a nivel práctico, había muy pocas horas semanales, ¿no? Y él, en todo momento, lo que quería era llevar, digamos, la parte formativa a la realidad, ¿no? Él fue aprendiz de su padre, su padre era barbero, ¿vale? En mi caso también, mi padre, tan coincidimos, también era barbero, ejercer de barbero y hemos tenido la suerte, que hoy en día se ha intentado adaptar esa figura, pero hemos tenido la suerte de ejercer de aprendiz. Y ahí hay un know-how del qué hacer el día a día en un salón de cuna, que es un poco lo que siempre, a nivel marca, hemos querido transmitir a la formación. ¿Tú crees que de ahí viene un poco también vuestra pasión, digamos, por el mundo de la peluquería? ¿Ya desde haber recibido eso familiarmente? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque al final, cuando la profesión la vives desde bien pequeñito, que al final empiezas con 12 años, que sales del cole y te dice tu padre que tienes que venir a ayudarme y a lavar cabezas y a tener el afeitado preparado, etc., al principio no lo entiendes. Y al principio, tanto Josep, también me lo explicaba siempre y a mí me pasó lo mismo. Éramos rebeldes, lo que querías era ir a jugar a pelota. ¿Qué me estás ahora diciendo que después del colegio tengo que venir aquí a ayudarte? Sí, pero eso al final te ha dado un bagaje que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empecé en la Academia de Josep Pons por allá en el 89, pues me acuerdo que siempre el primer día dijeron oye, ¿alguien sabe de peluquería y tal para saber si podemos hacer más o menos a nivel práctico? Y, por ejemplo, pues me acuerdo siempre que empezamos un lunes, el primer viernes, me acuerdo que hice cuatro cortes, ¿no? ¿Por qué? Porque había habido un bagaje. Ya tenías todo ese background, claro. Claro, había habido un bagaje solamente de observar, ¿no? Ya no de explicación, ni de clases teóricas, ni de nada a nivel académico. Simplemente por el mero hecho de ayudar, de observar y a partir de ahí ir realmente absorbiendo la profesión, ¿no? Muy bien. Oye, para las personas que te vean, que nos ven aquí desde España, en Latinoamérica, en diferentes puntos y no conozcan, actualmente la marca Josep Pons en España tiene tres academias, en concreto aquí en Cataluña, en Barcelona, tienes dos aquí cerca y otra en el centro de Barcelona. Actualmente, ¿cuántos cursillistas tenéis activos en las academias? Pues ahora mismo exactamente el número no lo sé, pero siempre hemos tenido alrededor de unos 200 alumnos, ¿vale? Porque tenemos tres vertientes, no solo peluquería, que es más conocido porque al final Josep Pons es peluquero, pero fue el creador de la asesoría de imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que tenemos la parte de asesoría de imagen, la parte de peluquería y la parte de estética. Entendemos la profesión como una metodología global en la cual la persona que visita nuestro salón pues pueda realizarse cualquier tipo de servicio de belleza, ¿vale? Desde facial, corporal, incluso pues de personal shopper, etc. Muy bien. O sea, cuando hablas de la filosofía que se ha desarrollado en la marca y que ha impactado tanto en la formación como aquí en el salón, porque aquí en el salón actualmente sois 12, 13, 14 personas, me has dicho. Ahora mismo somos entre unos 14 y 15. Ajá, muy bien. Y recibís más de mil visitas mensuales. Con lo cual la filosofía con la que se ha impulsado la marca, se ha trabajado en la marca y se dedica a la formación está basada en la asesoría de imagen global y en metodologías, digamos, creadas por el mismo Josep, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué se tratan estas metodologías y la filosofía de trabajo. Bueno, pues Josep es una persona que ha buscado que la broquería fuera sencilla. Hay a veces que la complicamos demasiado, que la complicamos según qué métodos, con excesivas particiones, etc. En ese sentido somos más creadores. Es decir, el ver el enfoque final del estilo que le vamos a hacer a la persona y es ir al grano. Es decir, cómo vamos a realizar, ¿no? Esas técnicas, tanto de corte como de color, etc. Lo que buscamos en todo momento es que sean sencillas, fáciles de realizar, con una metodología clara y buscando un final que esté equilibrado, la realización a nivel tiempo, con la calidad. O sea, se busca la productividad también dentro del salón, a nivel tiempos, pero al mismo tiempo también tenéis esa combinación en búsqueda de la excelencia y de que el público que viene a hacer su servicio también reciba ese buen trato y ese gran servicio, ¿no? Correcto. Desde que la persona visita nuestro salón, desde que entra a nuestro salón, la atiende a nuestras recepcionistas, hasta que se marcha, en todo momento es importantísimo para nosotros el trato, el servicio, la excelencia, el que esa persona tenga una experiencia desde que entra a nuestro salón hasta que se marcha con ese nuevo look, ¿vale? Y al final para nosotros es importantísimo el que se trabaje por áreas de especialización. Precisamente por eso conseguimos ese equilibrio entre productividad y excelencia. ¿Cuáles serían las áreas, digamos, que tenéis como marcadas en ese plan de trabajo que acabas de comentar? Principalmente la parte de estilismo, la parte de coloración, sobre todo son las dos, que son los dos pilares más fuertes, pero también tenemos la parte, digamos, de tratamientos orgánicos o alisados orgánicos, por ejemplo, la parte de estética. O sea, me estabas comentando, por ejemplo, lo antes tiene mucho que ver con lo que has dicho de, oye, hay salones que hoy en día se llevan la especialización, sin embargo, al ser un salón global que cree en esa imagen global, en ese total look que se llama en la peluquería, digamos que nosotros hemos creado un grupo de especialistas o un equipo de especialistas en cada área del estilo, ¿no? Correcto. Para nosotros es importante que una vez iniciamos con una persona que viene, que nos visita por primera vez y no nos conoce, es el hacer una asesoría de imagen. El estudiar, el escuchar, importantísimo, cada vez no se da la importancia que el peloquero tiene la tendencia a, te voy a hacer esto, no, primero hay que escuchar, primero hay que saber la inquietud de la persona, cuáles son sus hábitos diarios, de cuidado, etcétera, y a partir de ahí ir haciendo una serie de preguntas abiertas, que te den una información para saber qué es lo más importante que necesita esa persona, ¿no? Y a partir de ahí hacemos ese asesoramiento y lo que hacemos es conjugar, digamos, todo el equipo se pone en marcha, ¿no? La persona que, pues, primero le puede, por ejemplo, el tema del spa capilar, pues es importante que sea especialista. Pero, ¿hay una persona que se ocupa especialmente y luego hace un recorrido? ¿O hay dos personas que se ocupan de ese diagnóstico en conjunto? ¿Cómo haces esa combinación de equipo de especialistas? Normalmente, somos una o dos personas en las cuales hacemos la asesoría de imagen global de ese cliente. O sea, principalmente especialista en corte, especialista en color. O sea, muy similar a la metodología un poco anglosajona, ¿no? Que como especialistas en corte y en color. Sí, pero, por ejemplo, en Josep Pons siempre nos ha caracterizado el trabajo con el tratamiento capilar. Muy bien. El ser tricólogos, el ser expertos en crocayudo, en cabello, ¿vale? Nadie mejor que nosotros entiende las anomalías o enfermedades o temas que tenga, digamos, el cabello y el crocayudo. Y lo que hacemos es un análisis capilar gratuito. Es lo que siempre nos ha garantizado para iniciar ese asesoramiento, ¿no? Esto que se lleva mucho ahora es algo de vuestro de siempre, ¿no? De siempre. Ajá. De siempre. Eso, ahora, actualmente... ¿Actualmente es cuando ahora todo el mundo habla de eso? Actualmente habla de eso. Y hay muchas casas comerciales, por ejemplo, que tienen el Salon Emotion. EFEDRA, las zonas muy específicas de trabajo. Nosotros esto siempre lo hemos tenido, ¿no? A nivel de marca, Josep creó una metodología y nosotros tenemos... Los modernos no lo sabrán lo que voy a decir, pero el libro gordo de Petete. Ah, ¿sí? Es decir, lo que es, digamos, un poco ese libro de metodología que... El libro de marca que dice todos los protocolos de qué trabajáis, ¿no? Dentro de cada área, dentro de cada servicio... Correcto. ¿Vale? Y entonces, de esa manera, todo el equipo trabaja con la misma idea, con la misma filosofía y con la misma metodología. Porque, entre otras cosas, aparte, el 100% del equipo que tenemos actualmente en el Salón, pues, son personal que ha salido de las academias. Claro, podríamos decir que el Salón es como la máxima representación de lo que vosotros promovéis, la filosofía, la metodología y la formación que promovéis en las academias, ¿no? De hecho, me decías que toda la gente que forma parte del Salón, que es un equipo grande, realmente viene de ahí, viene de la cantera, ¿no? Exacto. Nosotros es muy importante... Hemos tenido algunas experiencias puntuales de personas que han venido de otras metodologías, de otras maneras de hacer, de otro know-how, y, bueno, siempre han añadido y siempre es importante el hecho que hayan añadido, digamos, un poco su manera de hacer, su manera de proceder, pero al final el cliente lo bueno que tiene es que dentro de todo el equipo, cualquier persona que la atienda, al final cada uno tiene su pequeño estilo, muy personal, pero la metodología, la manera de proceder, el sistema, la idea, va a ser igual. Oye, me llama mucho la atención que me has comentado antes que Yousef empieza la marca en el año 78, cerca del año 80, una marca que lleva 45 años en el mercado, una marca que realmente ahora ya traspasa décadas, ¿no? O sea, realmente cuando una persona pues ya empieza a no estar en el salón, cuando ha hecho un salón de autor como un salón de marca propia, cuando realmente no está, empieza a caer. Sin embargo, vosotros habéis seguido en la misma línea, os habéis mantenido, os habéis seguido creciendo y realmente habéis mantenido ese legado y justamente más me contabas que la visión es seguir manteniendo una visión que ha traspasado décadas, ¿no? ¿Cuáles han sido para ti los secretos de que, primero, él lograra impulsar la marca para ser reconocido promoviendo filosofía dentro del sector, por grandes también dentro del sector, dentro de la industria, y al mismo tiempo el haber conseguido llegar hasta aquí traspasando toda esa parte. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cuáles son las claves? Bueno, hay muchas claves aquí, Pablo, de muchos años adquiridas, ¿no? Él, al final, en mi caso, es mi padre profesional y desde bien en los inicios muchos consejos detrás, muchas charlas. ¿Mucha mentoría? Sí, muchas, muchísimas. Y eso es de agradecer, porque ha habido ahí un cuidado en toda la trayectoria de crecimiento, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, empecé con 17 años a dar clases a nivel de corte, por ejemplo, en este caso, en la academia, ¿no? Y ha habido ahí muchos errores, ha habido muchos errores, y al final te tienes que equivocar para mejorar, ¿no? Y muchos consejos, pues parte de él, de no, mira, esto lo tienes que hacer, así, tal, de esto, lo otro, ¿vale? Y con esto tienes que actuar de esta manera, etcétera. Entonces, una de las cosas que nos caracteriza, sobre todo, es, sinceramente, la humildad, ¿vale? Para nosotros es muy importante en los equipos el perfil personal, por encima de las aptitudes que pueda tener de manera natural una persona. Al tener cantera, hemos visto, y al final es un filtro, ¿vale? Hay una selección, de selección, de selección, ¿vale? Y al final, de promociones de 25 personas, pues se quedan una, dos, tres, que realmente merecen la pena. Pero no porque no tengan la buena preparación, porque la tienen, porque la quedan a todo mundo, como a nuestros hijos, le damos la misma formación. Pero, al final es, realmente, esa persona, ese perfil. Hemos tenido muchas personas que, al principio, realmente les faltaba técnicamente, no eran brillantes, pero eran hormiguitas que iban trabajando, que iban trabajando en un perfil, y eso para nosotros siempre ha sido muy importante. Lo más importante. La confianza de tener un equipo, tened en cuenta que, por ejemplo, no solo el equipo es el 100% de nuestro centro de formación, sino que, actualmente, la persona que menos lleva en el salón son cinco años. Pero es que yo llevo ya 35, y hay gente que lleva 30, 25, 20. Estamos hablando de que hoy en día, que tú sabes que hay muchísima rotación en los equipos de los salones, nosotros mantenemos un equipo muy estable. Y es, principalmente, ese secreto, el tener esa persona por delante del profesional. Y, a partir de ahí, el profesional se ha ido trabajando, se ha ido puliendo, se ha ido formando, todos, absolutamente, dentro del método y fuera del método. Porque, lógicamente, hay una metodología de Joseph Pons que es una manera de proceder, pero, obviamente, fuera del método, siempre es bueno saber qué aportan los demás profesionales. ¿Cómo habéis ido actualizando? Justamente, porque, claro, la metodología es una metodología de base y la peluquería también está basada en esa innovación constante o en esa reciclarte constantemente en cuanto a las tendencias. Joseph, siempre, incluso ahora, sigue impulsando a nivel comunicativo. Me decías que a Joseph le ha gustado un poco, empezó con la radio, ahora con la comunicación y siempre ha estado promoviendo un poco el elevar el nivel profesional. ¿Cómo ha sido importante para la marca este trabajo de relaciones públicas y de impulsar la marca, primero para vuestra marca, y luego para ti, a nivel, digamos, como lo ha llamado mi padre profesional, como hijo profesional, ¿cómo ha sido para ti ver una persona que has estado a su lado, ver el impacto que ha causado con las personas también de cierta relevancia en el sector? Sí, Joseph siempre tenía, digamos, un poco dos vías. Una dentro del sector, sobre todo a nivel profesional. Para mí, bueno, es un romántico de que buscar la excelencia y la dignificación de la marca y de la profesión es una de las cosas más importantes. y fue muchos años presidente de Interrografía de España y, pues, lógicamente, pues, él ha sido siempre amigo de todos los referentes de su época, ¿no? Tanto Jongueras, Concebado, Alexandre de París, ¿vale? El señor Colomer, siempre ha sido amigo, ha trabajado codo con codo para dar esa dignificación de la profesión, esa relevancia, esa relevancia sobre todo, ¿no? ¿Cómo ha impactado eso, digamos, en vuestra marca, no? O sea, el cliente que viene aquí reconoce ese trabajo, digamos, ha impactado en el día a día del equipo, ha impactado en la marca, en la formación, ¿cómo ha impactado ese trabajo de fondo, ya no solo de la creación de la metodología? Porque muchos empresarios o muchos emprendedores, digamos, estamos pensando en cómo hacer crecer el negocio constantemente. Y muchas veces ese es un trabajo que quizás puede ser poco agradecido, porque al fin y al cabo tú dices, oye, pues, mira, yo voy a conseguir más personas dentro del salón o voy a hacer que tener más academias. Sin embargo, la apuesta ha sido por tener un tamaño que realmente tuviera una repercusión, tuviera un impacto, pero sobre todo en alrededor, engrandecer, digamos, la marca en cuanto a impulsar una filosofía, ¿no? ¿Cómo ha impactado esto? Bueno, en todo momento ha sido una empresa familiar, ¿vale? Josep, y sobre todo, como él dice, sin su mujer Rosa no hubiera hecho nada, ¿vale? Porque es la persona que le da el equilibrio, ¿vale? Y es muy importante el controlar todo desde una cercanía, ¿vale? Él ha tenido muchas opciones de crecimiento de todo tipo y él ha respetado mucho a otros profesionales que han sido colegas, han sido amigos, etcétera. O sea, en vez de sumarse a una competencia quizás de a ver quién tal, es decir, hacer más equipo, hacer más comunidad y estar como en un lugar cada uno sumando, ¿no? Exacto. Es decir, para él ha sido más importante el tener realmente un control de todos los centros de formación y salón con unos equipos reconocidos y con una marca reconocida dentro del sector que no un crecimiento desmedido que al final le diera esa falta de control de lo que significaba la marca, la filosofía. El paralelo ha sido muy importante que en cualquiera de los centros de formación o el salón la barca que proyectamos hacia afuera dentro esté 100% cuidada. ¿Actualmente cuántas personas estáis trabajando dentro de la marca total, entre los centros de formación y salón de peluquería? En total ahora mismo más de 50 personas. Más de 50 personas. Cuidado que estamos diciendo mantener 100 control, pero 50 personas trabajando dentro de un golpeo ya tienes que controlar, ¿no? O sea, en estos momentos está Josep como a cargo de la filosofía, sigue impulsando esta parte de relaciones públicas, de hecho acaba de publicar hace muy poco un libro, hace nada, ¿no? La filosofía de una marca. Ajá. Correcto. ¿Esto tiene que ver con su biografía personal o con qué tiene que ver ahora, John? Es la biografía personal y de la marca en sí, el cómo cuidar sobre todo esos valores a nivel de filosofía de marca. Estamos en un momento que precisamente el tema de valores ha decaído bastante y él es una de las cosas que más importancia le da, esa protección de los valores, del saber hacer, del respeto, de esa educación y creemos que todo eso se ha ido un poquito perdiendo, ¿no? Entonces, el libro lo que viene a reflejar es un poco toda esa historia, ese crecimiento, como antes te decía, el crecimiento profesional dentro de todo ese ámbito, de intercoafir, de ser campeón en París, en Atenas, en los festivales de peluquería. Y luego la otra vertiente, pues su hobby siempre ha sido la comunicación y le ha encantado la radio, la televisión, en las entrevistas, etc. Se ha movido también por el tema, no solo de imagen a nivel de belleza, a nivel de asesoría de imagen, de asesor a famosos, etc. Sino también la parte, digamos, un poco de deporte. Es un apasionado de deporte y del Barça, en este caso, y siempre ha estado en tertulias deportivas dando un poco su punto de vista, la actualidad, etc. Y eso ha dado una relevancia también de cara al cliente, de que el cliente lo conocía. A nivel profesional es más a nivel interno y a nivel de proyección, es una marca más local, posiblemente, pero sí que a nivel cliente es una referencia, el pedirle consejo o incluso pedirle opinión, ya no solamente asesoría de imagen de qué me va a sentar bien, sino de qué te parece el entrenador del Barça. Es como se ha convertido en un líder de opinión al fin y al cabo. O sea, el entrar en esos círculos, en esas dinámicas, en esas conversaciones. De hecho, acabas de decir, y estaba pensando justamente, la representación en el salón que tenéis de todo eso. Todas las imágenes que tenéis en el salón con gente de aquí, gente relevante, personajes públicos muy interesantes. Y siempre, al final, realmente, dentro de todos los círculos que hay de personas o personajes reconocidos, siempre tiene mucho que ver la imagen que representamos. Y la verdad que me gusta mucho ver cómo la filosofía de una persona y de una marca impactan no solamente en el trabajo del día a día en el salón de bubera y en la formación, sino al final también un personaje como de sociedad, al fin y al cabo. O sea, cómo ayudas a la sociedad a que tenga en cuenta la imagen personal y no desde el, oye, he montado 50 salones, sino realmente he hecho un trabajo más de impulsar una filosofía. Me parece súper interesante. De cara a ti, digamos, como persona, hijo profesional de Josep, que te has definido, me gusta mucho la definición, ¿dónde te has sentido más identificado? Porque has tenido una carrera, primero, muy dedica a la formación. Me acabo de sorprender mucho también que dijeras que desde los 17 años, si no me equivoco, has estado dando formación, ¿tú? ¿17 años? 17. ¿Dando formación? Sí, sí. Me has sorprendido. Has estado muchos años en la formación, no estabas en la peluquería, pero finalmente has acabado como manager líder del salón de peluquería, ¿no? O sea, en las diferentes etapas, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención y ahora en qué momento te encuentras? Han sido muchas etapas, ¿eh? Han sido muchas etapas. Realmente a nivel... Yo era un apasionado de formación, ¿no? Porque es muy complicado el saber hacer, pero es mucho más complicado el saber hacer hacer. El que hagan los demás, el que tú expliques una filosofía, una metodología, un método de corte, etcétera, y que la otra persona sea capaz de realizarlo, ¿no? Entonces, eso siempre me ha apasionado, ¿no? ¿Cuánto tiempo, digamos, consideras que de todo lo que has aprendido, para que una persona sepa hacer la metodología que desde aquí impulsáis, o cualquier metodología, porque al fin y al cabo, cuando impulsas una metodología que quieres implantar, ¿entendrán? ¿Cuánto tiempo consideras que tarda una persona en saber hacerla bien? Mira, ahora existen formaciones realmente muy intensivas, ¿vale? Y hay a veces que, bueno, he conocido hace poco formaciones de seis meses, de siete meses, en que ya la persona puede ir a trabajar a un salón. Sinceramente, me parece que queremos ir demasiado rápido en todo. Tenemos una sociedad de que somos la generación del ya, lo quiero ya y no lo quiero mañana, ¿no? Y el invertir tiempo realmente en formación es mucho más importante de lo que uno puede creer, ¿no? Nosotros, precisamente, Josep, cuando la primera vez que creó el método a nivel formativo, la formación duraba un año. Luego creó el segundo año, porque veo que no era suficiente, que la persona venía al salón a trabajar excesivamente inmaduro, excesivamente la figura de aprendiz, y no iba más allá, le costaba mucho crecer. Entonces, creó el segundo año. Y a partir de ahí creamos el tercero. Nosotros, actualmente, tenemos la formación homologada, ¿vale? Por grados medios, grados superiores, y también creamos un máster, que le damos alta definición, que es un tercer año, ¿vale? Tanto en peluquería como en estética, lo tenemos configurado de esa forma. Creemos que tres años de formación es una formación realmente que se han cuidado todos los detalles, que se ha dado esa base y ese know-how del día a día de un salón, como te decía antes, con un sistema muy práctico, muy a la realidad, ¿vale? quitando un poco la paja de los libros, sino yendo a lo que... Yendo a lo más práctico, ¿no? Y a la filosofía vuestra. Correcto. La de hacer las cosas más fáciles y que se puedan implantar mejor. Exacto. Y creemos que tres años es una duración adecuada. Eso sí, tres años de estudio ya para montar un salón, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy para echarle horas de trabajo. Exacto. Claro. Nosotros creemos siempre que esos tres años te facilitan. Es una de las características que hemos tenido siempre, que ha sido una incorporación muy rápida y es lo que han alabado los profesionales, en este caso de aquí, de Barcelona, obviamente, en el cual la proyección que ha tenido esa persona desde un inicio dentro de otros salones de bloguería ha sido muy rápida. ¿Por qué? Porque conocía todo el abanico de posibilidades a nivel técnicas, pero también de saber hacer, de saber tratar al cliente, de saber asesorar, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, creemos que si una persona está trabajando en un salón que tenga una calidad, que siempre pueda ir sumando y pueda ir creciendo, a partir de unos cinco años, sí que estaría preparado para poder ser un emprendedor. Mínimo rodaje de cinco años. Yo creo que sí. Que sería interesante para que a partir de ahí esa persona pueda emprender su propio objetivo, proyecto, con un resultado realmente fiable. ¿Cómo ha sido para ti el cambio de decir, paso de estar en la formación, ayudando que es súper gratificante estar en la formación, entro en el salón de Beluquería y estoy inmerso en lo que he ido trabajando toda la vida, pero que ahora lo tengo que llevar yo y empujar? ¿Cuánto tiempo llevas ahora dentro del salón? Dentro del salón llevo ahora diez años. Diez años. Diez años justo hace muy poquito, ha hecho. ¿Y ese cambio para ti cómo ha sido? Pues mira, en los primeros años combiné formación y salón. Lógicamente te da una experiencia brutal, porque hace poco te escuchaba, y creo que tienes toda la razón, que enseñando aprendes el doble. Yo siempre le decía a mis alumnos, claro, tú estás en un salón y nadie te va a preguntar y nadie te va a pedir una explicación de por qué estás haciendo ese corte, ese color, de una determinada manera. ¿Pero lo obligarte a tener que hacerlo? Pero en un centro de formación, cualquier paso que das, cualquier movimiento, alguien te puede preguntar, ¿por qué? Y entonces, esa búsqueda de esa perfección y esa búsqueda del por qué estoy haciendo esto y no lo estoy haciendo de otra manera, ¿por qué utilizo esta metodología o este paso, este APC y no de otra manera? Pues esto me ha dado un baje muy grande. Para mí ha sido muy gratificante, estuve 24 años en formación y me ha encantado, porque he estado con todos los niveles de formación. Desde la persona que empezaba, que fue, digamos, el tiempo menor que he estado, a partir de ahí siempre he estado en la última faceta, en la última parte, ¿vale? Antes de empezar a trabajar en salones, ¿no? Al principio eran dos años y luego ya fueron tres, ¿no? Y luego el baje, digamos, de cursos para profesionales, gente que ya estaba establecida o que querían conocer nuestra metodología o querían especializarse o mejorar diferentes áreas, ¿no? Y no solo eso, sino que también nosotros, bueno, trabajamos para una firma comercial, fuimos all-stars, hicimos una serie de eventos a nivel formativo, atelieres, shows, etcétera. Esta parte súper bonita de trabajar, muy bonita. Aprendes un montón y aparte, Jorín, puedes hacer ver todo lo que eres capaz de hacer, ¿no? Sí. Está la parte más creativa y también esa gratificación de enseñar lo que eres capaz de hacer y de impulsar también una parte creativa de todo un equipo. Nosotros, nuestros shows o nuestros ateliers, sobre todo los shows que son un poquito más buscando esa parte de espectáculo, siempre, Josep, siempre hemos buscado el que transmitiéramos al profesional lo que al día siguiente iba a hacer en su salón. Claro. Nunca hemos sido de enseñar... Algo creativo que no sabes cómo aterrizarnos. Correcto. Nunca. Siempre hemos sido al contrario. Es decir, ¿ves? Soy capaz de cinco, diez minutos, tal, hacer un corte, hacer un estilo, hacer... Y fíjate, mañana te lo puedes llevar a tu salón. Pero tiene mucho que ver y es muy coherente con todo lo que me acabas de explicar de la filosofía de marca. O sea, quiero decir, me has explicado que la filosofía y la metodología está basada en la sencillez y en lo fácil y en lo fácil, en hacer decir, oye, voy a hacer algo que pueda llevar a cabo. Luego, el tipo de relaciones que has dicho que establece, Josep, a lo largo de su vida con las personas, con la comunidad, con los personajes públicos, tiene mucho que ver con el día a día, con llevar a cabo eso que me has dicho de no solamente destinos, sino consejos de qué opinas sobre esto, ¿no? O sea, al final, a las personas nos interesa mucho ver pues una imagen chula, pero cómo puedo hacer yo que esa imagen chula impacte en mí de alguna forma positiva y tiene que ver mucho con eso, ¿no? Yo siempre he estado, la verdad, desde que he llegado a Peruquería, siempre me ha gustado mucho pensar en la practicidad de todo aquel profesional que haga algo creativo. Es verdad que tiene que haber una parte inspiracional que empuje, digamos, la creatividad, pero sobre todo el que la gente sepa aterrizar las cosas en el día a día, ¿no? Para nosotros ha sido siempre lo más importante. Siempre ha habido esa parte de, de, bueno, de creación, etcétera, y ha habido profesionales que se han dedicado más a esa parcela, pero nosotros sobre todo queríamos que la persona al día siguiente fuera capaz de realizarlo, fuera capaz de llevarlo a sus clientes y que, que no fuera algo simplemente inspiracional de que, bueno, sí, he cogido un detalle, no, no, si me ha quedado una idea, ¿no? Me ha quedado una idea, más, lo típico, vas a un show de peluquería y, sí, sí, ha sido muy chulo y ahora que te ha gustado, ah, la música estaba bien, la coreografía estaba bien, y dices, vale, me lo pasa muy bien, pero al día siguiente realmente has podido trasladar algo a tu equipo, al día a día de tus clientes, etcétera, un apasionado realmente de mi profesión, siempre ha sido intentar cuidarla e intentar trasladarla a los demás, ¿no? A que sean capaces de realizarlo, ¿no? A darle facilidades, ¿no? Y ahora, desde hace 10 años, pues una vertiente totalmente diferente, ¿no? Porque yo siempre había huido un poco del día a día de un salón, porque me podía parecer un poco monótono, ¿no? Es decir, el día a día con un cliente, más rutinario, ¿vale? No me dejaba de alguna manera el salir de unos cánones establecidos, sino a mí me gustaba que todos los días fueran diferentes, ¿no? Hoy voy a hacer una demostración de corte, mañana voy a dar una clase teórica de color, de colorimetría, etcétera. Además, con cursivistas nuevos constantemente, Constantemente. Con ilusión nueva constantemente, porque lo que proporciona también la gente que empieza nueva es la ilusión que te carga ello. quiero decir, el que llega nuevo, yo, nosotros constantemente como cada mes en Insider empieza gente nueva, la propia ilusión del que acaba de empezar te impregna a ti de esa ilusión. Entonces, claro, no es lo mismo que eso, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Si trabajamos juntos 10 años y al final tienen 10 años, es verdad que forjamos una relación muy bonita, pero también ya te veo 10 años. Sin embargo, cuando realmente yo veo que cada año me entra gente nueva y que su energía me contagia con los objetivos que tiene, las expectativas que tiene, las ilusiones que tiene, a ti te hace como dar el todo por el todo, ¿no? No es lo mismo decir hazme lo mismo de siempre o sabes a lo que viene que realmente la persona que tienes delante y además el reto de cómo moldeas a la persona, de cómo le ayudas a que crezca, ¿no? Es un trabajo diferente, ¿no? Es un trabajo totalmente diferente, no tiene nada que ver lo que te decía antes del saber hacer, hacer, ¿no? Al final... Y además impulsar también a gente con criterio, porque el que lleva aquí 20 años tiene su criterio y tienes que empezar a adaptarte no a alguien joven que estás mentorizando, sino mentorizas a alguien que ya tiene su bagaje, tiene un criterio, tiene su columna de trabajo, tiene ya sus formas de hacer, ¿no? Correcto. Ahí tengo una ventaja, ¿verdad? Ahí tengo una ventaja y es que prácticamente en la totalidad todo el equipo que está... Se ha formado conmigo. Correcto. Se ha formado conmigo. Entonces son mis hijas. Bueno, es el sentido, ¿no? Igual que Josep hizo conmigo, ¿no? Sí. Entonces, sí que de alguna manera sigues siendo de alguna forma un referente, ¿no? Claro. Pero claro, por otro lado, también el día a día tienes que seguir demostrando que tienes que ser ese referente, que tienes que aportarles, que tienen que aportarle ese crecimiento personal de cada una de ellas. Nosotros siempre hemos sido de hacer un plan de carreras. Creemos que es importante que la persona tenga a nivel aspiracional ese objetivo constante, ese objetivo de crecimiento, ese objetivo de ir cogiendo responsabilidades dentro de diferentes áreas, etcétera. Y, lógicamente, al final tú, que eres un poco la cabeza más visible de lo que es el salón y un poco el referente porque Josep siempre ha sido esa peluquería de autor, ¿vale? Y esa referencia de cara a los clientes, ¿no? Entonces, yo ha sido un poco intentar la primera fase el, bueno, ir haciendo ese papel que hacía Josep buenamente como he podido y seguir creciendo porque, lógicamente, pasaba de enseñar a personas a tener que transmitir a un cliente de día a día. Lógicamente, una confianza, el que a partir de ahí estaba acostumbrado a un asesoramiento, a una explicación, a un estilismo, en este caso hacía Josep y en este caso me tocaba a mí. Tienes que empezar a hacer tú. O sea, que digamos que tú, tú entraba en la peluquería es como testigo de sale Josep, entra Joan. Y entonces tú tienes que coger ese testigo de sustituir, digamos, esa figura que tenía en el salón, ¿no? Al final, primero convivimos unos años en los cuales había esa fusión, esa transición, esa transición, ese traslado de clientes que poco a poco me fueran conociendo porque, aunque llevaba 24 años en la firma, había clientes exclusivamente del salón que me conocía mejor de oídas, ¿no? Pero no me conocía en persona. Entonces, a partir de ahí era esa primera fase y luego, a partir de ahí, también tienes que ser ese manager de cara al equipo. Ya no eres el profesor, sino ya eres el manager que primero tienes que dar. Solamente el profesor y solamente el peluquero de esa cartera de clientes y el responsable del liderazgo de ese equipo. Correcto. Ya no es solo me dedico a la parcela técnica que yo realizo, sino que tengo que hacer funcionar en equipo. Tienes que convertirte en el liderazgo que hasta ahora no habías tenido que ocuparte, ¿no? Correcto. Lo había ocupado de otra manera a nivel formativo, pero no a nivel salón, que en este caso lo ejercía más Josep, ¿no? ¿Y qué tal esta experiencia? Muy bien. La verdad es que muy bien. Ya te digo, como te decía antes, al principio parecía, como soy muy inquieto y me gusta que siempre haya realmente una diversidad de trabajo y de maneras de hacer, al principio pensaba, uff, cada día lo mismo, no sé cómo voy a encajar, ¿no? Y ahora todo lo contrario. La verdad es que disfruto y una de las cosas que me decía Josep y encuentro que son las cosas más bonitas también de nuestra profesión, es que al final no solo tienes clientes, sino que tienes amigos. Total. Y eso quiere decir que hay un trabajo muy personal, ¿vale? Del día a día, de tutelar esa imagen durante años, de explicarte vivencias, a veces cosas agradables, a veces no tan agradables y estás ahí como apoyo, ¿no? Y realmente eso es una parte que he descubierto que no conocía. Y que te ha de sentir bien también. Sí. Antes era más gratificante el ver la evolución de cualquier alumno y ahora es un poco también cómo avanzas con esa confianza. Correcto. Muy bien. Oye, digamos, me interesa entrar en esta parte, ¿no? Que es donde estás ahora. O sea, la parte, digamos, de adaptación, una transición de los años, de darte ese testigo de, oye, yo ya sigo con la comunicación, sigo con la marca, sigo con la filosofía, te sigo ayudando porque por lo que veo es un apasionado de seguir impulsando, digamos, con corazón todo eso que ha, toda esa semilla que ha puesto. No llegas a saber hasta cuándo. Ostras, me lo estás transmitiendo muy bien, porque la conversación que hemos tenido antes y ahora realmente no, digamos, no tenía ese conocimiento o no había percibido bien porque aún no se había dispuesto a hablar de esto y entiendo que es una persona que vive para esto que creamos. Es inquieto, es una tormenta de ideas continua de qué puede hacer para mejorar, para mejorar la profesión, para mejorar la metodología. Es increíble, es increíble. La vitalidad que tiene, actualmente tiene 76 años y la vitalidad que tiene para mí es un orgullo y una envidia porque ves actualmente la sociedad que ya está cansada de 50. No, no, yo tengo amigos que tienen 50, 50 y poco y están pensando en la jubilación y veo a Josep que como él dice es un chaval que empieza. No, no, está en la mitad del partido. Es increíble, es increíble. Total, total, es admirable, es admirable. Oye, digamos, ¿sabes que nosotros, o sea, bueno, trabajamos juntos hace un poco, o sea, hace poco tiempo, estamos empezando nuestra relación, digamos, me gusta mucho que digas que haces amigos profesionales porque yo en Insight siento que hacemos eso constantemente. O sea, yo digo que tengo un montón de amigos profesionales, tienes amigos con diferentes roles, tienes tus amigos de toda la vida, tus amigos que también son parte de tu familia y yo siento que tengo no solamente clientes sino amigos profesionales con los que establezco un vínculo emocional con muchos bastante profundo basado en que tenemos valores compartidos, propósitos compartidos, formas en la realidad de respetarnos y de cuidarnos de una forma que quieres y quieres seguir manteniendo y justamente esto es de lo que me estás hablando, ¿no? Pero sabes que nosotros digamos que estamos también centrados, digamos, nuestro propósito es justamente mantenemos, creo mucho, una filosofía que transmites porque intentamos también transmitirla así desde el punto de vista de la formación, el entrenamiento y el aprendizaje en cómo gestionar mejor tu negocio desde el punto de vista más empresarial, no del técnico y ahora justamente a ti te ha tocado también batallar con esta parte, con la de llevar el liderazgo del negocio, ¿no? En esta parte, ¿cómo te has sentido? ¿En qué momento estás ahora? ¿Y cuál es tu visión para el negocio? ¿Y cómo piensas que ha cambiado todo esto, o sea, quiero decir, yo creo que ha habido etapas en el mundo de la peluquería, pero no, o sea, han habido etapas en el mundo de la peluquería y quizás durante mucho tiempo no ha sido tan relevante, digamos, o tan determinante el tener controlada la gestión empresarial del negocio para impulsarla y se ha convertido en cómo se va, cómo ha ido rodando el mundo como lo que tú dices, digamos que todo el mundo lo queremos ya, o sea, todo lo queremos ya, queremos aprender ya, tenemos que estar en Instagram, en Facebook, no sé qué, tenemos que vender clientes que piden, entonces, se ha vuelto determinante el tener un conocimiento no solamente técnico, sino de la gestión, del management, de la gestión del equipo para el crecimiento, ¿no? ¿Cómo es esta etapa para ti ahora y cómo lo ves habiendo vivido lo que has vivido y viviéndolo ahora, ¿no? Mira, hemos pasado a nivel de la profesión, hemos pasado unos años en los cuales solo éramos artistas y, por ejemplo, tú sabes que el tema de la reventa de productos era como no, no, yo no vendo productos, yo esto no, es decir, yo soy un artista y me dedico a hacer esta imagen y ya está, ¿no? y yo no vendo productos, porque no voy a atosicar y es todo lo contrario, ¿quién va a ser mejor que tú con mayor conocimiento de tricología, de broca de cabello, etcétera, y de imagen para aconsejar que, cómo mantener ese estilo en casa, ¿no? Hemos pasado estábamos hablando antes a nivel formación, pero más formación de base, de lo que es técnica, etcétera, pero la profesión va más allá y ahora, lógicamente, con las redes sociales, etcétera, la proyección de marca ha cambiado mucho, total, Josep en su día, pues yo, los primeros de imagen con famosos, etcétera, y se movía en ese círculo, pero claro, no tenía las herramientas que ahora se tienen, de comunicación, de comunicación, ahora es, vamos, que cualquier persona cuelga cuatro fotos medio decentes, medio virales, etcétera, y a partir de ahí hay un crecimiento exponencial increíble, ¿no? Cuando antes tenías que estar un montón de años picando piedra para llegar a ese objetivo, ¿no? Claro. Entonces, realmente, yo como manager de lo que es el salón, hay muchas cosas que sí que es cierto que como tu metodología ya estaban implantadas, como ese plan de carreras que te comentaba, como ese libro de marca, pero sí que hay a veces que en el día a día tenemos una ventaja y una desventaja. Una ventaja es que todo el equipo tiene esa metodología, ese saber hacer, etcétera, pero eso también te lleva que al final del ECAS y al final el mensaje se diluye y al final es cuando dices esto, se hacía de esta manera y ahora no acaba de hacerse igual. Hemos bajado. No ha habido una adaptación, digamos. No. Y entonces tú sabes que un negocio o crece o al final decrece. Total. Y entonces una vez contactado con vosotros, y empezad a trabajar que es un placer con vosotros porque me encanta vuestra filosofía y la idea que transmitís y sobre todo para mí lo más importante fue que os dedicarais 100% a la peluquería, cosa que la mayoría de empresas de business, marketing, etcétera, que había visto o había contactado hacían una adaptación y al final tenías que ir guiándoles tú. Lo bueno que tiene Insight es que al final es una marca que está dedicada 100% a nuestra profesión y eso es para mí vital porque transmitís una serie de cosas y herramientas a nivel marketing, a nivel business, a nivel gestión, directiva, etcétera, que realmente estoy convencido que aún me van a hacer mejor manager y voy a poder trasladarlo al salón y al equipo. Muy bien. Oye, gracias por este comentario, siempre que agradecer justamente cuando te hablas bien también de lo que haces con mucho esfuerzo. A mí me encanta hablar de lo positivo siempre. Totalmente. Porque se tiene la tendencia de siempre hablar de lo negativo y a veces cuesta siempre el decir lo positivo, alabar, etcétera, siempre al final ya sabemos cómo es Google My Business, las reseñas, etcétera, la gente normalmente siempre tiene el dedo preparado para criticar algo negativo, criticar desde el anónimo, etcétera. Y desde muchas veces el no conocimiento de lo que uno hace. Porque la gente es muy alegre a la hora de realmente juzgarte rápidamente y etiquetarte rápidamente con cualquier comentario. Totalmente de acuerdo. Oye, has hecho un comentario clave que antes te estaba preguntando que era también perseguir un poco conocer un poquito la visión que tienes para el futuro de la empresa, ¿no? O sea, ¿sabemos la marca de dónde viene? Sabemos dónde está en este momento. Has dicho una frase que es sabes que todo lo que no crece decrece. ¡Ostras! Realmente habéis mantenido constantemente sin hacer crecimiento de exponenciales ni tan poco bajar, ¿no? Esto es complicado porque realmente no es sencillo mantenerte. ¿Cuál es la visión que tienes ahora de cara, digamos, el momento en el que estás, el momento de la sociedad que estamos viviendo y los objetivos también que tienes porque al fin y al cabo tú con todo el aprendizaje, con todo lo que has aprendido con Josep, con todo lo que has aprendido de la marca, me ha quedado súper claro que respiras la misma filosofía y eres el representante fiel de esa visión. O sea, muchas veces cuando tienes un mentor que te traslada una filosofía, la propia persona que la está mentorizando también tiene criterios que igual pueden diferir. Sin embargo, todas las preguntas que yo te he hecho antes de empezar y la conversación de ahora es como que tú mantienes la misma visión, la misma filosofía de excelencia y digamos ese objetivo de seguir con esa visión de marca que te ha unido a Josep. ¿Cuál es la visión que tenéis ahora? ¿Cuáles son los objetivos que tenéis a corto plazo y cuáles son los que veis un poco en el medio plazo para la marca? Bueno, ya sabes que como hemos comentado antes y ahora es de cuna. Al final esa enseñanza desde bien jovencito y ese día a día de estar con Josep al final te hace creer firmemente en la filosofía y en la idea. Entonces precisamente su idea hay que llevarla a esa excelencia. Entonces somos más de calidad y no de cantidad. Es decir, hemos tenido muchas oportunidades de crecer en número de salones o en números de centros de formación y nuestra idea es más crecer a nivel calidad. Esa búsqueda de siempre de mejor de la excelencia de más completo tanto a nivel formativo de metodología como a nivel de experiencia en nuestro salón. Para nosotros es más importante esa excelencia esa calidad. No somos tan partidarios de la cantidad. Sí que hacemos soportes soportes técnicos soportes para exalumnos que van abriendo sus proyectos son emprendedores y hacen digamos un poco tienen objetivos dentro de realizarse a nivel propio y sí que hacemos un soporte de tanto de metodología como de preparar a sus equipos como de diferentes temas de empresa a nivel de acuerdos comerciales etcétera eso sí que lo hacemos pero creemos que cada uno al final tiene que volar por sí solo y con su nombre no necesariamente con el método y con la idea de user point o sea que le sirva como ese know-how interior pero que luego vaya ampliando dependiendo de su filosofía también trabajo y lo quiera expresar ¿no? Exacto Muy bien Oye de cara a hacer un resumen un poco de lo que hemos dicho si alguien quiere conseguir lo que habéis conseguido vosotros como marca que al final todos creo que queremos permanecer yo por ejemplo pienso cuando pienso en lo que querría para Insight siempre pienso que lo que más me gustaría es trascender o sea quiero decir trascender esas décadas y decir ostras la marca dentro de 50 años ¿qué va a ser? ¿tú cómo resumirías tu experiencia de 35 años? ¿cuáles serían para ti los pilares principales que hacen que una marca comience crezca se establezca se reconozca y perdure en el tiempo? sobre todo una perseverancia una perseverancia una humildad y trabajo trabajo y más trabajo esto nadie lo regala al final Josep lleva muchos años batallando en el día a día siempre hemos dicho ¿no? que las 24 horas si cabe está pensando en la procesión y al final es ese trabajo y esa perseverancia lo que te hace ir creciendo a nivel de referencia de marca tanto a nivel formativo como a nivel personaje público ¿vale? entonces yo creo que lo más importante esa humildad ese trabajo y esos valores lo que te comentaba antes ¿no? Joan muchas gracias por haberme conseguido este rato antes estábamos comentando que hemos tenido la gran suerte tú mucho más cercano incluso que yo de conocer grandes referentes en el mundo de la peluquería que han impulsado valores que han impulsado filosofía y que han promovido que realmente haya una pasión y un amor por esta profesión ¿no? lo que llaman la profesión más bonita del mundo que es la peluquería ¿no? y justamente estábamos diciendo que hoy en día quizás nos falta volver a renovar esos referentes dentro del sector yo creo que realmente desde vuestra filosofía de marca y teniendo digamos este hijo profesional que eres tú creo que podemos seguir teniendo muchas personas que sigan impulsando toda esa filosofía así que por mi parte muchas gracias de haberme concedido este rato y muchas gracias por haber digamos por habernos por darme la opción de conoceros en profundidad y que además las personas que nos siguen os conozcan también un poco mejor pues yo no puedo decir otra cosa la verdad Pablo me encanta haber estado aquí contigo charlando sobre la profesión creo que una de las cosas que mejor me he sentido desde que os conozco y con todos los profesionales que están en contacto vuestro y que he estado codo con codo ahí online etcétera en diferentes sesiones es esa búsqueda al final de dignificar la profesión tanto por vuestra parte como a nivel de todas las personas que contactan con vosotros y es un placer el ver que diferentes personas tienen diferentes inquietudes diferentes filosofías diferentes maneras de proceder pero que al final hay un objetivo común y es que realmente la profesión pues siga elevándose lo máximo posible ¿sabes que? hay una frase que me acabas de recordar que es que cuando preguntas que es un que digamos que es un equipo ¿no? un equipo es un grupo de personas que tiene un objetivo común así que me siento como parte de tu equipo y como parte de la filosofía de impulsar todo esto que estamos diciendo muchas gracias Pablo muchas gracias también por atenderme tío por formar parte de esta sesión y este episodio tan chulo y ya tío nos vemos otro día y charlamos más de más cosas ¿vale? muy bien perfecto muchas gracias muchas gracias bueno para las personas que nos habéis estado viendo en todo este episodio mil gracias por estar con nosotros cada semana estoy convencido de que seguro que te ha gustado conocer parte de la cultura y de la historia que tenemos en nuestra profesión aquí en España y seguro que si no eres de aquí también te ha encantado conocer una marca como la que nos presenta Joan Eden Josep Pons así que mil gracias por estar con nosotros darnos mucho cariño dar al like darnos cualquier comentario y estaremos a tu disposición para atenderte y responderte nos vemos la semana que viene chao chao chau 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 chau